Me había tirado con un par de huevos desde aquí Corre coño Ni 0107 hace eso No se atreve La caída hubiese sido espectacular Vale, ahí tenemos a 2 Ya está Ya está Y desde aquí que Oh Eso es bazooka Tengo escudo Puta madre Echale con antibalas A ver Por aquí Por aquí Por aquí no Eso parece ácido Ahí sí que no voy a entrar El que parece ácido Hola No No ¡Gracias! Bueno, por lo menos estoy recogiendo munición Usa andamio para llegar a no sé dónde pone ahí ¿Es desacido o agua? No me fío Es ácido A ver si me ven Me han visto ¡Uff! A ver Bueno, ya la tengo sniper Ahora van a estar cagando leches ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De disparar y disparar otra vez Me acabo de dar cuenta ahora Yo intentaba controlar el retroceso pero nada, mejor ni intentarlo Acabas antes con el primer disparo, al menos con esta arma Y como es la máquina Ese gilipollas a prender todo el fuego, baja para abajo ¡Abrete! ¡Abrete sésamo! ¡Ja, ja! Escalar ¡Vaya! ¡Este sitio es enorme! ¡Ya no hay puente! ¡Tiene que haber otro camino! Tenemos que llegar ahí ¿Y qué? ¿Y cómo llegamos? Ya que me muero Seguro que nadie ha visto esto en cientos de años Luego cuando lo encuentren dirán que esto es el futuro porque hay balas ahí A ver, mantén la E ¡Oh! Pasillo secreto Me encuentro la verdadera entrada Eh Si hay bichos aquí Si no ha entrado aquí nadie de antes siglos Ni hay entrada ni nada Es peligroso ¡Eh! ¿Qué hacen lagartos entonces? Este tío estaba muy, muy loco Toma, cabrón A ver qué hay por aquí Bueno, supongo que me harán ir ahora Ahí se le voy a escondido No hay nada Ahora vamos a la tumba A ver qué coño sale No hay nada Nada, lo típico O huesos y tesoros Y trampas ¡Corre Forest! ¡Eh! WTF ? Yeah M**** Uy Corre, que va a ser de rumba Lo típico . . No estás aquí Esta vez no, socio ¿Lo encontraste? ¿El cuchillo? ¿La tumba? Sí, ya tengo el cuchillo, voy de camino Nos vemos en mi casa Esto es para apuntar más, cuatro veces más Y a ver aquí ¿Esto qué es? Piel de hierro Se reduce el daño y sufrido para expresar un 50% Vale, lo queremos Vale, esto entonces, esto es nuevo, ante incendios Eh, por favor, se... Y esto, conducción evasiva Va a usar técnicas de conducción evasiva Para que los vehículos controlados sufran un 50% menos de daño Vale, sí Y hasta no tengo nada más Voy a la cabaña en el Nota S El Bug tendrá que morir Estaba temprano Voy a acercarme por detrás a ver qué pasa A ver si lo puedo acuchillar el pájaro ese Aunque lo dudo mucho ¡Hijo de puta! A ver si hay algún tesoro Debajo de la cascada Que es lo típico Pasadizo secreto o algo No Qué rancias, tío Tiene pinta de el agua estar congelada Por ahí, por aquí Ir calentándose ya Mira, una rancha Ah, no, un coche Vamos a las dos cosas Eh, es un buggy Eh, ¿cómo gira esto? Yo quiero un coche anfibio Tanto puede ser por tierra que por mar Eh ¿Lo ves? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí tengo otro coche Eh Hay gente ahí Los voy a espiar Se va a acabar Va herido Toma, nen ¿No querías otro chute? Ahí lo tienes Eh, cabrones Me voy, que me voy, que me voy, que me voy Oh